Buenas tardes, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Iremacurtoquenels, Tenerife, Canarias. Ayer me visitó un amigo del mundo del presa canario y estuvimos hablando largo y tendido sobre el origen del perro de presa canario. Claro, esto tiene distintas épocas. Yo le decía, esto viene de muy atrás y entonces yo le explicaba y él me dijo, ¿por qué no haces un vídeo y lo dejas un poco más claro? Hombre, yo pienso que ya los vídeos que vengo haciendo, que desde el primero ya queda bastante claro y lo que llevo escrito, pero bueno, ya que se empeña, pues que precisara un poquito más desde su origen hasta nuestros días. Bueno, pues allá va. Los perros de presa canarios, lo mismo que los perros de ganado de Fuerteventura y del resto de las islas, empiezan llegando a Lanzarote y de ahí pasan a Fuerteventura y luego a medida que va evolucionando la conquista de las islas canarias, pues se van extendiendo por todas las islas mediante importaciones y yo me imagino que parte de estos perros una vez que ya estaban en Fuerteventura, como ya he dicho en alguna ocasión, pues los fueron llevando al resto de las islas aparte de los que trajeran luego lo mismo que con el ganado vacuno, caballar, bovino, caprino, porque aquí había muchas cabras pero luego los conquistadores y colonos trajeron sus ganados de la península ibérica por la razón, digo, de España, por las razones que fueran. Bien, entonces me refiero otra vez a los acuerdos de los cabildos, que es donde realmente se les menciona porque yo sostengo que fueron traídos los primeros perros en 1404 lo mismo que los caballos y otros animales, dicen, ¿no? Voy a hacer una precisión, voy a hacer una precisión que me di cuenta ayer que es repasando el libro mío que hacía años que yo no le echaba un vistazo y entonces me di cuenta que cuando dice 500 piezas de armas e igual número de hombres, ¿no? de hombres de guerra. En alguno de los vídeos he dicho, no sé si eran 50 o 100, no, 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 no. Bueno, cuando llega Jean de Betancourt y Gadife de la Salle, vienen unas 63 personas aquí, ¿no? Parece ser que venía alguna mujer, no recuerdo bien. Bien, pero ya cuando va Juan de Betancourt a entrevistarse con Enrique III de Castilla pues bueno, dice que esos datos yo los conseguí, los extraje de Agustín Millares Torres de que esos documentos proceden de los archivos de Sevilla. Bien, y ahí dice, no sé cuántos caíces de trigo, habla de 500 piezas de armas igual número de hombres, no 50 o 100. O sea que comparado lo que había aquí, de lo que había venido de Francia pues imagínense usted, 500 personas y después pues ya no se especifica más. Bueno, pues yo sostengo que junto con los caballos aquí vienen entre esos otros animales los perros porque acto seguido estaban corriendo la isla de Lanzarote con acompañados de perros, como que iban de paseo, ¿no? Pero vigilando a los aborígenes. Bueno, pero la primera referencia a los perros de presa viene en los acuerdos de los cabildos, en las ordenanzas, ¿vale? Y eso no hay que confundirlo porque a veces uno dice ordenanzas bueno, pues ahí en lo que he estado yo comprobando en los textos en los libros que tengo yo aquí te vienen acuerdos tanto en Tenerife como, perdón, tanto en Fuerteventura como en Tenerife acuerdos eran acuerdos que a los que reunidas las personas que trataban este tema las autoridades entonces acordaban ciertas ordenanzas para la tenencia de perros y el control de los perros bien, entonces acuerdos pues en esos primeros acuerdos y se repiten en el tiempo pues se refieren a perros de ganado y a perros de presa en todo momento no alanos ni perros de toro como ya se ha dicho en varios libros digo, en varios vídeos y a eso lo escribí hace muchísimos años bien entonces aquí se trajeron también los perros de pastor los perros de aguas los perros de caza los podencos cuando se trajeron los conejos para cazarlos pues perros de caza que eran los podencos lo que hoy se denomina como podencos a partir del registro de esta raza se empieza a llamarles podencos pero aquí en Canarias se les sigue llamando perros de caza a los podencos bien entonces se traen los podencos y los mastines porque dice ya lo hemos visto en estos últimos vídeos de Viera y Clavijo que dice con bravos mastines del país en Fuerteventura se da caza a los asnos asilvestrados de origen africano que se conservan en Fuerteventura y Lanzarote en el resto de las islas también los hay que se trajeron de Fuerteventura bien que son unos son unos asnos tordos grisáceos pequeños bueno pues que mataron cazaron unos 1500 con bravos mastines del país dice Viera y Clavijo en su historia bien y posteriormente dice los perros más comunes como hemos visto eran mastines y relata los otros perros de pastor perros de caza perros de agua etcétera etcétera sabuesos entonces ahí se habla de perros de presa a secas perros de ganado a secas va pasando el tiempo los siglos y llegamos a la época de las pechadas o peleas de perros eran esos perros como ya he repetido en distintas ocasiones esos perros de las pechadas eran aquellos perros de que traen de España pues al parecer no los perros que se traen de España ya a principios del siglo XX parece ser que ya no había porque cuando yo entrevisté y está en el libro en mi libro en las entrevistas que hoy se dice varias allí simplemente publiqué tres a Demetrio Trujillo Salvadorito y Panchito Saavedra de Galdar Salvadorito de Telde y Demetrio Trujillo que a veces se me olvidan los nombres pues del Barranquillo Don Zoilo que se llama porque es un barranco poblado bueno allí en las palmas de Gran Canaria bueno estas personas ya murieron hace muchos años bien cuando yo les pregunto y lo pueden ver en el libro les pregunto si conocieron y como eran los perros de presa tradicionales o sea tradicionales de la historia de Canarias ni no los conocían Salvadorito dice que de la marquesa de la Vega Grande de Arucas a un perro que podía ser pero tampoco él sabía él no sabía tampoco si ese era el verdadero de los siglos pasados el resto eran perros producto de cruces ¿cómo les llamaban? como ya he dicho en distintas ocasiones a través de décadas pues le llamaban perro presa en singular perro presa y en plural pues perros de presa nada más bien en nuestros días perro de presa canario pero ¿cuándo? que ya lo he planteado ¿cuándo se les empieza a llamar perros de presa canarios? como si de una raza se tratara no perros tipo presa que es lo que yo explicaba ya hace muchos años décadas que yo les llamaba perros de tipo presa porque eran producto de cruces como ya se pudo ver que quede bien claro para no tener lo que está repitiendo constantemente que es lo que yo le decía a este amigo de ayer pues cruces de perros mastines del país o sea aquellos perros de ganado que se mencionan en los acuerdos perros de los de presa aquellos eran los perros de presa bien y eso llega probablemente hasta principios del siglo eso eran los perros de presa pero cuando los productos de cruces yo empecé a llamarlos perros tipo presa para diferenciarlos de los posteriores perros de presa canario porque en la época de las pechadas de las peleas de perros que terminan allá ya de prohibidas prohibidas a mediados de la década de los 50 60 pues a esos perros eran producto de cruces de perros de fuerte aventura de los de los perros ganaderos no creo yo que hubiera perros de presa en esos perros de las pechadas que es a lo que voy ¿no? pero sí de los perros de ganado que se mantuvieron hasta nuestros días aunque ya han llegado muy mestizados irreconocibles yo diría se conservan como ya he dicho de capa bardina todos de capa bardina pero antes había distintas capas eran distintos eran mastines de distintas capas como son los mastines de España que son de distintas capas yo digo y eso no lo descubrí yo me lo contó este señor de 83 años que entrevisté en la feria de ganado de ganado y marquinaria agrícola en Tefía Fuerte Aventura bien pues esos perros dice que las había distintas capas que eran grandes o sea que eran mastines y punto como dice Villar y Clavijo la matanza de asnos salvajes 1591 bien entonces luego ya con las pechadas y todo eso pues mastines del país mastines extraídos de España en esas mismas fechas que no dejan de ser los mismos mastines de siglos pasados y los que hay en este momento son los mismos mastines también pero claro a través del tiempo pues quizás hay pequeñas diferencias quizás antes había más calidad en cuanto perros de guarda por ejemplo pero en fin los mastines de hoy en día los mastines de los ganaderos que yo los he visto y los he tenido pues siguen siendo descendientes de aquellos mastines el prototipo racial yo pienso que no ha variado y los que hay en Portugal detrás los montes por ejemplo básicamente y hablaremos del el perro ganadero más pequeño es el cao de Castro laborero que ya le dedicaré un vídeo especial ahora vamos a pasar del tema porque no tiene que ver con estos de Portugal de fechas pasadas de siglos pasados pero que esos vienen también de los mastines españoles porque no hay que olvidar que España y Portugal son colindan o sea y hubo pues no sé si fueron 60 o 70 años que fueron la misma la misma nación el mismo país por cuestiones de matrimonio por Felipe Sáenz segundo y tal entonces perros de presa o perros presa un perro presa hasta cuántos se les viene llamando así ese tipo de perros de tipo presa sin concepto racial nadie se había planteado el crear una raza ni concebir una idea como raza que eso podía ser una raza no tiene nada que ver eso entonces como ya he escrito hace muchos años y también lo he dicho en estos vídeos es a partir del artículo que yo escribí en casa de Manuel Martín Betancur un domingo si no recuerdo mal era un artículo corto como de medio folio poco más o menos y se publicó en el periódico el día eso fue a finales de la década de los 70 vale entonces en ese artículo se publicó en el periódico el día y yo no tengo el recorte Manuel Martín Betancur estoy seguro que lo tiene y alguien más y pueden certificar si lo que yo digo es o no es cierto bien pero es que antes de ese artículo yo ya en el proyecto de estándar que elaboré tomando como punto digo como perros guía diríamos el prototipo Bobby y Piba hice mediciones de ambos del macho y de la hembra y eso me sirvió a mí para el proyecto de raza que se publicó en la revista Doggy People en Madrid porque en un vídeo que después ya corregí yo me confundí que se publicó en Barcelona no me confundí porque ese artículo ese proyecto de raza con una especie de artículo que lo acompañaba pues se publicó por medio de Gabriel Palacio que se lo dio a Josefina Gómez Toldrá juez canina juez canino de varias razas internacional y como esta señora tenía cierta influencia y tenía amistad con me parece que se llamaba el director Dionisio Borja me parece pues se le dio y lo incluyeron en las revistas fue publicado en la revista Doggy People no tengo el número no recuerdo las fechas pero se publicó bien pues ahí yo hablaba del perro de presa canario antes de finalizar tuvo que ser en el mil setecientos mil novecientos setenta y ocho setenta y nueve pienso yo por ahí por ahí andan los tiros vale porque la primera camada yo la obtuve en el mil novecientos setenta y siete y cuando yo escribí el ese corto artículo planteando cómo hay que llamar a este tipo de perros que se publicó el periódico el día yo decía perro basto bordón no bueno pues entonces yo dije perro de presa canario por ser de canarias pero es que eso fue eso fue eh antes de que se creara que se fundara el club del perro de presa canario eso fue cuando eh yo le vendí el perro unos meses después de haberme comprado Manuel Martín Betancur el perro Mahan cuando yo escribí ese artículo en su casa que yo llevaba la máquina en su maletín eh Olivetti Lettera pues el perro Mahan tendría que nació si la primera camada que yo obtuve con Bobby Piva fue en el mil novecientos setenta y siete eh este Mahan era hijo de Felo y de Tamay lo cual quiere decir que pudo ser en el mil eh nuevecientos ochenta ochenta finalizando finalizando probablemente bien luego en el mil ochenta podría ser en el noventa cuando yo escribía ese artículo que se publicó en el periódico el día y el club de Tenerife que luego pasaría a ser oficial pues se fundó en el mil novecientos ochenta y dos pero no pasó a ser oficial hasta pasados unos años cuando la sociedad canina que ya pasó a ser club español del perro de presa canario ya cuando lo reconoce la sociedad canina española de acuerdo entonces eso fue posterior al 1982 bastante después y en el 1983 se fundó el club de las palmas un año después o varios meses después por consiguiente a lo que iba hay personas que dicen y he visto algún vídeo de personas del club o jueces del club que hablan como que eso de perro de presa canario es a partir del momento que lo reconoce el club que lo reconoce la sociedad canina española no no es cuando lo reconoce la sociedad canina española reconoce el club del perro de presa canario pero el club cuando se funda se funda con la denominación de no español sino club del perro de presa canario pero eso de perro de presa canario lo toman ya a partir y en gran canaria lo mismo que es cuando se le empieza a llamar perro de presa canario como si de una raza con el concepto de raza pero eso se debe a los artículos anteriores que yo publicaba en el periódico el día anteriores cuando yo empiezo a escribir en el periódico el día en 1976 al principio publiqué algunos artículos y alguna crónica que no tenía que ver con perros pero enseguida empecé a escribir sobre perros canarios entonces yo no recuerdo ahora exactamente pero probablemente lo primero que escribí yo de perros en el periódico el día podría ser en el 1977 que es cuando yo obtengo la primera camada quizá a finales del 76 ya como si de una raza se tratara y a partir de entonces se empezó a llamar ya perro de presa canario cuando se funda el club de Tenerife en el 82 en el 82 perro de presa canario en el 83 en Gran Canaria perro de presa canario y desde entonces ya pues para el mundo se fue extendiendo ya fue perro de presa canario y el proyecto de estándar ya lo he dicho en distintas ocasiones y si no que escriban demostrándolo con hechos de que no fue basado ese estándar oficial del club que no era oficial porque no había sido reconocido pero si del club del perro de presa canario tomaron como modelo en el amplio sentido del término el que yo publiqué o que me publicaron ah perdón el proyecto de estándar primero lo publiqué si no recuerdo mal en el periódico El Día no lo afirmo pero me parece que sí y luego se publicó la revista Doggy People podría ser y si ese artículo ese proyecto de estándar a mí me visitó Gabriel Palacio en Tamaimo con Manuel Martín Rabadán que era arquitecto que estaban haciendo las milicias universitarias aquí que fue cuando yo los conocí que me llamó Gabriel Palacio de Barcelona y Manuel Martín Rabadán de Madrid y residían en la calle Castillo en un piso que tenían alquilado me parece que era entre cuatro estudiantes y los cuatro estaban haciendo las milicias universitarias bien entonces si no recuerdo mal Manuel Martín y Gabriel Palacio me visitaron en Tamaimo pues pudo ser en el 1976 77 77 pienso yo poco más o menos sí 1977 que estuvimos hablando de los perros de presa y yo estaba empezando entonces fue cuando Gabriel Palacio me dijo en una conversación que si yo no presentaba perros a las exposiciones que me iba a tener que retirar de la cría de perros y yo le respondí a él fíjense si tenía los conceptos bien claros le dije yo a él que ya lo veríamos porque había distintas maneras de practicar la cinofilia y que yo no pensaba ir a exposiciones porque las exposiciones ya lo decía en aquel entonces era la muerte del perro útil del perro funcional y eso se ha confirmado y eso se ha confirmado porque se ha confirmado que yo he podido seguir en la cría durante todos esos años y he tenido mucho éxito yo mis perros de presa los vendí siempre sin tener que ir a exposiciones los pastores alemanes de línea de exposición yo los vendí todos muy bien hasta que ya ya enfilamos la crisis financiera de 1908 perdón del 2008 y entonces pues bueno pues ya pero fue por la crisis no porque yo no presentara perros a exposiciones yo no he presentado ninguna raza de perros de los que he criado a exposiciones otra cosa es presentar perros a confirmación de raza y en una ocasión presenté en exposición y presenté dos perros majoreras fuera de concurso y algún perro de presa porque me lo pidió la única vez que yo recuerde porque me lo pidió Remedios Márquez presidenta de la sociedad canaria perdón canaria bien entonces es a partir de ahí de esas fechas que se le llama perro de presa canario punto no hay otra ahora tengo aquí unas notitas que he ido apuntando que he ido apuntando ah bueno muy importante también porque hay personas que no lo saben la primera muestra de perros de presa canarios se presenta en el Viera y Clavijo en plan ya formal muestra porque no estaba reconocida la raza todavía por la sociedad canaria española si no recuerdo mal y la primera muestra en 1986 y la primera muestra en Gran Canaria en el Viera y Clavijo aquí en Santa Cruz y en Gran Canaria en Santa María de Guía en el 1987 entonces puntos que ayer estuve hablando yo con este amigo importantes las capas las capas ahora estamos hablando he estado yo haciendo un vídeo uno o dos donde menciono lo de las manchas blancas y que invaden la cara y el cuerpo y el dorso y tal y que cual me niego a eso me he negado siempre fui el primer defensor del perro estándar en el proyecto de estándar está corbatos o sea de mancha blanca corbatos acollarados alrededor del cuello una lista blanca en la frente hasta la nariz sin invadir la nariz calzados y bragados bien eso está recogido en el proyecto de estándar y se basaron en ese proyecto repito los del club que después pasó a ser oficial por la sociedad canina española fue reconocido y luego ya por la federación cinológica internacional bien entonces que conste yo ya en el proyecto de estándar hablaba de esas manchas blancas pero no del cuerpo en general no de la cabeza o caretos media cabeza blanca no estaba recogido y nunca ha estado en el estándar se hablaba de un 40% pero es que eso era en una época en la que estábamos en cierto modo poniéndonos de acuerdo mejor dicho en cierto modo no estábamos debatiendo de gran canaria y de tenerife y en aquellas dos sesiones de cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde en gran canaria las fuerzas vivas más representativas de tenerife de gran canaria pues allí estuvimos redondeando un poco el estándar matizándolo y entonces se hablaba del 30% del 40% y al final el club el club español del perro de presa canario pues bueno llegamos al acuerdo porque ellos no estaban no estaban por las manchas blancas porque claro aquí en el club como habían cruzado bastante con bullmastiff distintos criadores les daban la capa uniforme de lo que yo de lo que ellos utilizaron de lo mío que fueron muchos perros hijos nietos nietos pues aquí en tenerife lo de las manchas blancas quedó casi que hasta cierto punto desterrado le salían pues leonados cuando introducen el bullmastiff arenas y bardinos de capa bardina más claro menos claro y tal y calzado de blanco por ejemplo piba era calzado de blanco y tenía un poco de blanco en el pecho y tal y cual bien y tamay pues si no recuerdo mal también era calzado de blanco y bueno y no me dio tampoco a mí perros manchados los perros manchados míos empezaron con el cruce del perro del comisario de policía que no sé si era de gran canaria que trajo aquel perro de antonio carpintero que era producto de cruce de american stafford de will terrier y de un cruzado de mastín napolitano porque salvador no sé si tendría algo que ver no sé si salvador que me acuerdo ahora salvador que estuve en su casa con clemente reyes y alguien más tenía en la azotea un cruzado en primera generación de mastín napolitano en aquella época se puso de actualidad de los mastines napolitanos que trajo gustavo rodríguez de bañaderos ahí empieza las cruces con mastín napolitano para sacar perros tipo presa para las pechadas ellos no pensaban en estándar ni en colores sino que los colores era lo que le transmitía el mastín napolitano y tanto si eran machos como si eran hembras como los mastines ingleses que trajo también no recuerdo si dos parejas o una pareja gustavo rodríguez yo los vi allí en su casa en bañaderos que lo visité en el criadero de perros dinolandia ¿por qué le puso dinolandia? bueno pues este señor yo conocí a la señora con yo no sé si era esposa o no porque él se había divorciado ya murió hace muchos años este señor se había divorciado hace años y se emparejó no sé si se casó con una señora muy agradable muy se le daba muy bien las relaciones públicas y entonces gustavo rodríguez empezó criado empezó criando doberman cuando empezaba el doberman a conocerse en España no se conocía y el rottweiler vino después años después pues en canarias lo mismo entonces él tenía un perro el primer perro que tuvo doberman se llamaba dino entonces a su criadero un pequeño criadero que tenía allí en la finca en la finca de plataneras que estuve allí un par de veces o tres o cuatro no me acuerdo pues ahí tenía el dino y por eso le llamaba dinolandia entonces yo no sé si él tenía afijo oficial o no o simplemente el afijo dinolandia que quizá ni siquiera lo tramitó con la sociedad canina española y que no tenía nada que ver con la federación cineológica internacional no lo sé entonces este señor trajo las dos parejas Paula y una perra negra que no recuerdo cómo se llamaba mastín napolitano de Nápoles me parece que fue de Nápoles y dos machos mastines napolitanos también y de Inglaterra trajo una mastina me parece que era solamente una mastina inglesa y un mastín inglés eso fue a parar esos perros la Paula vino a mis manos la perra mastina negra a manos de Manuel Alemán de Arucas carnicero que ya lo he venido relatando y mastina inglesa y eso también fue a parar a manos de Fernando de Lorenzo que se los compraron a Gustavo Rodríguez y eso lo llevaron allí en la finca de Plataneras de Juan Santana Álamo ahí es donde Juan Santana Álamo empezó a tener perros no cuando yo lo visité cuando él me dijo que fuera a las Tres Palmas a visitar al cabrero que tenía una perrita que le había él regalado que le parecía que a lo mejor nos la regalaba porque este señor no mostró ningún interés por la perrita bueno todo esto que ya yo he ido desgranando a través de los vídeos de los artículos está en el libro del 91 bueno pues entonces ahí es donde se empiezan a producir perros y les daban capas uniformes no manchas blancas luego cuando ya le meten el American Stafford que llegó después porque allí en Fernando de Lorenzo ya había metido también el el digo el English Stafford el Stafford inglés él compró un perro hijo del campeón británico que se llamaba que se llamaba Zape Zape y Fernando de Lorenzo trajo Clay un Bull Mastiff en las mismas fechas el Bull Mastiff Clay hijo de Clay of Kelwell campeón británico y también trajo alguna perra Bull Mastiff una que yo recuerde era la madre del Rocote y de la marquesa que eran hermanos de Camada marquesa Leonada y Rocote Bardino que eran hijos de esa de esa Bull Mastiff vale que no sé si la Bull Mastiff le pusieron no sé qué de banda no sé tendría que mirarlo pero bueno una perra Bull Mastiff entonces y el Rocote y la marquesa si no recuerdo mal se llamaba marquesa de la misma Camada pues cruzaron con un perro llamado Rocco Rocco que era hijo de Bull Terrier o un perro predominando el Bull Terrier con un dogo alemán de ahí venía Rocote y la hermana que luego cruzaron el Rocote en una ocasión por lo menos cruzaron la hermana con el hermano Rocote y yo juzgué en Galdar por las fiestas patronales que no recuerdo cuál es el nombre de las fiestas patronales que Clemente Reyes me pidió por favor que yo fuera a juzgar y yo me negué y le dije no por lo tanto me insistió que fui dice no es que estoy juzgando yo todos los años y ya para cambiar para juzgar tú los presas y yo juzgo los perros de caza vale pues muy bien fui para allá y allí me tocó juzgar un producto macho de Rocote con la hermana era un perro imponente ya lo dije en un vídeo hace tiempo espectacular muy superior al Rocote y a la hermana nada era un perro pero no era prognata pero sí que cantaba mucho era mucho más que un bullmastiff era una cosa exagerada espectacular era el perro yo lo dejé segundo y Julián Celis el propietario vino a discutir conmigo porque no se lo había dejado primero yo le dije que aquello daba mucho tufo a bullmastiff que el perro me gustaba mucho y que yo ciertamente si en aquellas fechas yo hubiese tenido aquel perro yo lo hubiese utilizado para cruce para sacar presa a Canarias estoy hablando de hace muchísimos años porque era un perro espectacular y te pintaba muy bien y ellos seguramente que eso lo utilizaron hasta la saciedad para sacar perros de presa Canarias bien entonces cuando introducen perros distintos como el que lo que utilizó para sacar perros para la pelea o para las pechadas Antonio el carpintero de San José dio las manchas blancas y eso lo transmitió a mis perros porque yo antes no había tenido esas manchas blancas pero ese perro que hay una fotografía de él pues me dio chío y otro hermano que yo se lo regalé a Pedro Pérez que hace poco estuvo aquí de visita con la esposa hacía muchos años que yo no los veía entonces ese perro no recuerdo como Sifón creo que le puso de nombre Sifón entonces ese perro también tenía blanco no era tan imponente como Chío Chío si lo tuviera hoy yo lo cruzaría no por las manchas blancas sino por la calidad del perro era de una calidad de temperamento extraordinario y de hueso espectacular la boca impecable yo lo utilizaría pero no por las manchas blancas pero yo lo utilicé en aquella época pero lo que me dio de manchas blancas yo lo quité como he dicho en algún vídeo últimamente y tuve un perro en mis manos hijo de Chío con una perra que era leonada y no dio manchas blancas y eso está metido en mi línea atrás en el tiempo pero está metido o sea varias generaciones está metido en mi línea pero yo me fui no de forma intencionada de intencionada hasta cierto punto llegado un momento a mí no me gustaban esas manchas blancas por ejemplo en cierta ocasión la esposa del doctor Montecchi me llamó por teléfono y me dijo porque ella estaba enfermita de cancería estuvo 10 años luchando contra el cáncer y al final murió de cáncer pero bueno aguantó 10 años entonces ya cuando estaba malita ya la mujer se encontraba pues muy indispuesta constantemente día a día entonces me dijo mira Manuel que tengo aquí la perra que está preñada del monster y el monster a su vez me parece que era hijo de esa misma perra o sea que había sido una entogamia cerrada Mario Montecchi no llevaba ya hablaremos no llevaba mucho control a veces se le cruzaba el hermano con la hermana ya hablaremos de eso y entonces me dijo Manuel hazme el favor ven a buscar la perra porque yo no puedo atenderla Mario está muy ocupado en el hospital la consulta privada y tal y entonces pues yo me voy a tener que ocupar de la perra y yo no puedo llévatela a tu casa en las perreras que para ahí y ya verás tú qué es lo que haces bien y de esa camada que nació para mí dejé una cachorra nina yo la crié la radiografié tenía bastante blanco está en internet y esta perra nina de Iremacurto pues de cadera estaba bien era grado B la boca la tenía bien no había ningún problema el prototipo bastante aceptable pero de cabeza no estaba muy bien era una perra desequilibrada agresiva en determinados momentos no me gustaba el comportamiento de esta perra entonces yo un día no recuerdo porque hace poco un amigo me decía que yo se lo había ofrecido a él pero él no recuerdo porque no la quiso no sé y luego se la regalé a un amigo de él que se llama Benjamín que es de aquí abajo de Tejina este chico Benjamín crió con ella y vendió algo para Gran Canaria yo recuerdo que según me comentaron él me comentó él una cachorra se la vendió a un veterinario de Gran Canaria no sé qué veterinario era no sé qué capa tenía la perra no sé cómo era el padre pero lo cierto es eso bien pues de esa línea según me ha comentado Xerac hace pocos días vienen sus perros blancos pero según Manuel mi hijo ha estado estudiando por internet la genealogía de ciertos perros y me ha dicho no no solamente viene de Nina sino que atrás atrás en el tiempo en generaciones está cruzada esa línea de Xerac arrastra de atrás aparte de lo de Nina un perro dogo argentino ya sabemos que los dogos argentinos son blancos y en la piel suelen tener manchas blancas manchas oscuras bien pues ese perro está metido ahí y yo pienso que ese dogo argentino era el dogo argentino que tenía el doctor Montecchi que yo lo vi ahí y el doctor Montecchi cruzó con el dogo argentino para el presa para sacar presa pero ellos aquí sí en esas fechas ya tenían concepto de raza pero utilizaban muchas cosas el doctor Montecchi utilizaba muchas cosas y entonces la Nina que fue cubierta por el Monster pues el Monster tenía mucho blanco pero de qué le venía el Monster mucho blanco por dos ramas la nuba Bardina Oscura que yo la compré en 30.000 pesetas a Juan el Manchado el señor se le conocía por Juan el Manchado porque en la cara tenía manchas de nacimiento no recuerdo el nombre que se le da y vivía en Guanarteme y era muy amigo era del grupo de Agustín López Melo de Óscar Muñoz de las Nieves y de otras personas de allí del mundillo del presa en aquella época allí no se trataba no se planteaba en el concepto de raza ni nada de todo eso eso aquí sí y ya se había publicado lo del proyecto de estándar ya llevábamos años pero ellos no se atenían al estándar ni nada de todo eso entonces esa perra nuba era hija de una perra bardina que ya lo he dicho en algún momento de una perra de capa bardina oscura sencilla una perra sencilla no era una perra de presa molosa no que había sido cubierta tenía dos paridas si no recuerdo mal Juan Manchado dos perras esa perra bardina y otra y tenían colorines mucho blanco algunos ejemplares porque el padre de esos cachorros era el trío y ese perro trío era tigrado oscuro con mucho blanco era un perro tremendo muy bueno de temperamento y era de le llamaban trío porque lo compraron de cachorrito entre tres personas Agustín López Melo él oirá si oye verá que eso es cierto Agustín López Melo Oscar Muñoz de las Nieves y un joven que había tenido un accidente de automóvil y quedó con una cicatriz aquí en la cara en la cabeza serio estuvo estudiando veterinaria no pudo seguir y me parece se llamaba no recuerdo ahora bueno no quisiera dar un nombre no recuerdo ahora bueno eran tres y por eso lo llamaban trío y ese perro trío yo lo vi amarrado con una cadena larga en lo que llamaban el cebadal si no recuerdo mal por allí por ingenio por debajo de ingenio no recuerdo ahora el pueblito el paguito de allí en el sur que es donde tenían una industria de algo de carpintería de muebles de madera o importación no recuerdo qué y allí Agustín López Melo tenía perros y allí tenía el trío entonces el perro tenía mucho blanco entonces la perra la perra de Juan el Manchao fue cubierta por el trío yo me traje una perra por 30.000 pesetas oscura no me traje nada manchado en blanco que lo sabía predominando en blanco bien pues esta nuba se cubrió con un perro del doctor Montecchi tendría que mirar la genealogía ahora pero que por ahí que tenía el zape si no recuerdo mal estaba metido el zape de Fernando Lorenzo por medio de atrás en segunda o tercera generación segunda probablemente pero es que había un bulldog también ahí metido de Sergio el mecánico de Candelaria un bulldog con mucho blanco bulldog inglés entonces eso se concentró en Nina entre la endogamia y una cosa por un lado y otra por el otro ahí se concentró y eso lo fue dando pero eso era el perro de presa canario no no era es más es más eso es mucho más lo que ha ido dando el 20% mucho más y además que no se recoge en el estándar y que en sus momentos no se tuvo en cuenta porque Sherag no se llevaba por el estándar por lo que decía el estándar y otras personas como están han estado siempre fuera fuera es una cría paralela como yo le llamo ¿no? de perros de aquí sí yo no sé lo que le ha metido de algo que ha traído de fuera no lo sé no quiero decir sí o no no lo sé pero podría ser que también haya traído algo de fuera que lo tiene metido ahí no lo sé y él si oye este vídeo que lo oirá me imagino yo pues que no quede con la impresión que nadie se lleve la impresión de que yo estoy intentando difamar no es que no lo sé pero sería posible ¿no? entonces ¿se puede considerar ese pequeño núcleo que justifique la capa blanca en el perro de presa canario llamémosle oficial? yo digo que no porque está fuera de estándar muy fuera de estándar y que ahora por ejemplo digan pues basta que se opongan a esta a este blanco a esta cantidad blanco pues vamos a meterlo más todavía podrán hacer lo que quieran cada cual puede hacer lo que quiera pero el criador responsable consciente de su trabajo de cómo tiene que como dicen los italianos laborar cómo tiene que trabajar cómo tiene que elaborar pensando en la raza en lo que más le conviene porque todas las razas todas las razas han pasado por estas vicisitudes todas sin excepción el boxer por ejemplo llegado un momento dijeron no a la capa blanca ya puede ser boxer en 20 generaciones pero como salga uno blanco o que exceda lo blanco ese es no apto para la reproducción no tiene papeles no se lo inscriben y los criadores que van a inscribir una camada de boxer cuando les aparece uno blanco ya ellos de forma responsable lo apartan lo pueden regalar o vender a mí me pasó eso en una ocasión aquí me apareció un perro blanco de la perra no recuerdo una hija de chío pero claro lógico era lógico porque eso era por la línea de chío porque rubia rubia era la madre de esta perra no sé si llamaba ñifa no me acuerdo no tifa sino ñifa podría ser esta perra tenía blanco pero aceptado por el estándar o sea muy bien es una perra guapísima un grado de B de cadera la boca correcta una perra compacta muy buena y era hija de chío con una perra leonada que hoy le compré también por 30.000 pesetas que era el precio que más o menos a Ramón el de las chafiras Ramón González creo que se llama maestro nacional profesor de GB que lo visitamos una vez Agustín López Melo Manuel Martín Metencur Miguel Ángel Pichón creo que estaba también González y fuimos a visitarle allí cuando teníamos aquellas reuniones y tal bueno pues allí fuimos y tenía una camadita y yo le compré una cachorrita en 30.000 pesetas leonada y esa era la piba leonada que yo tenía aquí yo tengo descendencia de piba vale pues aquí iba yo con esta historia de las manchas blancas bueno pues esta perra leonada yo se la puse a que era la madre la madre de Ñifa esta y esta era hija de Chío bien pues me dio un esta con 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 qué perro no recuerdo ahora con qué perro con el perro que fuera esta hija de Chío me dio un perro blanco con un parche en un ojo leonado claro entonces yo no la puse a la venta no lo puse a la venta entonces me vino un amigo del sur amigo hace muchos años lo conocí por la cuestión de los perros de pastor alemán él este joven hace muchos años que bueno ya no es tan joven de soltero venía por aquí después luego lo conocí con la con la novia que se casaron luego tuvieron hijos médico ella pues un día me vino con su hermano si no recuerdo mal era su hermano el que me compró el cachorro se empeñó en comprar ese perro que él venía me parece con una silla de ruedas no sé no quisiera yo equivocarme yo sé que el que me lo compró era y me parece que era hermano de este joven ¿no? bueno entonces se empeñó en comprar el blanco y yo le decía que no que no está dentro del estándar y se empeñó y me lo compró y me parece que me lo compró por cien mil pesetas de la época ¿no? pero yo no lo quería vender porque no estaba dentro del estándar y si ahora mismo que es es improbable que me salga ningún perro manchado de esa manera improbable pero si me apareciera alguno yo automáticamente lo aparto no apto ni para la venta ni para la reproducción bien entonces a lo que voy es que después de la conversación que yo he mantenido con Xerac hace unos poquitos días cinco o seis días al día siguiente o a los dos días de que nos robaran los cachorros yo lo llamé para decirle mira me ha pasado esto si tú te enteras de algo porque yo pensé de entrada que Xerac que lo consideraba y lo considero amigo que él no haya tenido nada que ver y entonces le dije mira me encuentro yo en esta situación la verdad que fue muy desagradable luego haré un paréntesis y comentaré sobre este tema ¿no? entonces bueno hablamos de las manchas blancas de esto y lo otro da igual entonces bueno yo sigo manteniéndome en mis trece cada cual como he dicho yo en algún vídeo en algún artículo hace años yo quería yo por preferencias siempre dentro del estándar la capa negra la mantuve cuando nadie la quería el club no la quería pues yo capa negra pero yo no era el único porque en el primer registro de raza en Gran Canaria yo no presenté nada Oscar Muñoz de la Nieve sí que era del grupo de Agustín López Melo y otros y allí presentaron y en la crónica de esa ahí se ve y lo menciono y allí se empeñaron en que pasaran y pasaron de lo cual yo me alegré muchísimo porque yo venía luchando en artículos y en todo a favor de la capa negra y yo era defensor también de las manchas blancas pero cuidado de lo que yo venía diciendo y se puede cualquier persona que lea el libro lo verá que yo digo en un momento determinado que antes cuando las pechadas de los perros que se pechaban aquí en Canarias pues que no tenían en cuenta la capa fuera blanco negro manchado bardino cenizo no ponían asunto pero cuando ya entramos en el capítulo posterior que es el de la creación de la raza ya con un concepto de raza y así se va definiendo el prototipo racial que hay que respetar ahora estas personas que hacen una cría paralela paralela como hace Sherag y otras personas que yo no digo que esa cría paralela sea bueno o malo yo digo que no respetan el estándar que no están dentro del estándar que luego los venden para Brasil como he visto yo ahora que Manuel me dijo mi hijo mira esta perra se la ha llevado un señor de Brasil y es de Sherag bueno pues esa perra no está dentro del estándar y este señor de Brasil ¿cómo se llama? no sé qué de la muerte bueno pues no recuerdo el nombre pues eso no es un perro de presa canario lo quiero decir bien claro para que las personas que vean este vídeo en Brasil en Estados Unidos en toda Hispanoamérica en España en Canarias que yo doy la cara no estoy difamando simplemente digo que eso no es el perro de presa canario lo que no está dentro del estándar no es ahora que viene un señor de Brasil o de Canadá o de Alemania y le gusta el perro y lo compra muy bien pero si lo mete en la cría y quiere respetar el estándar y quiere criar con el prototipo el estándar de la raza eso no es válido claro que yo he visto que este señor y otros de Brasil y de otros sitios no se atienen al perro de presa canario dicen tradicional como digo en el vídeo anterior tradicional nada y ya dicho también el vídeo anterior genuino porque yo empecé a llamarles tradicional porque había que decir algo para seguir la tradición no era el mismo perro pero siguiendo la tradición de los de las pechadas ese perro a semejanza de lo que podríamos considerar esos perros desde el punto de vista prototípico pues eso es la tradición y no podemos decir la tradición de los de los acuerdos de los cabildos de los perros de presa solamente podemos referirnos al perro de presa pero no sabemos cómo eran y eso no se puede considerar tradicional tradicional es el nombre que es lo que viene desde los acuerdos de los cabildos viene de España viene a las islas canarias y en las islas canarias en esos acuerdos se les llama perros de presa y a los otros perros de ganado que eran los mastines del mismo tronco los mastines entonces cuando ya está recogido en estándar y en el proyecto de estándar ya con concepto de raza ya es el genuino a partir de ahí laborando generación tras generación es el genuino que se basa en unas tradiciones pero ya esas tradiciones están recogidas en el estándar que hay que retocarlo sí y yo lo voy a hacer en breve en el estándar que tenemos nosotros ese estándar no el estándar del club que hay diferencias el estándar que de mutuo acuerdo de consenso como le llamábamos de aquellas cuatro horas más cuatro horas en Gran Canaria en que colaboramos contribuimos a las distintas partes como independiente por Gran Canaria Clemente Reyes y Miguel Vega y alguien más allí había dos clubs y por Tenerife como independiente Manuel Curto Gracia y el club oficial todos allí perfilándolo y ha hecho comentarios también con respecto a las contribuciones de unos y de otros y podría extenderme más bien entonces esta cría paralela se puede meter dentro del cauce oficial se puede meter porque son canarios pero tienen que pasar el registro inicial para poder entrar ese es el proceso y ahí no se lo van a aceptar cuando no está dentro del estándar ahora si los pueden vender como perro de presa canario genuino no lo digo abiertamente no que los pueden vender muy bien vendidos pero si me parece muy bien por ejemplo en el vídeo anterior largo largo que hablo de Paul Meyer y hablo de King Flu del otro criadero que ya no parece ser que ya no cría Iron Bull que ya no cría de otros criadores de Portugal de Brasil y de otros muchos sitios pues eso es un cría paralela pero de fuera de Canarias que no tiene que ver con Canarias se aprovecharon y siguen aprovechándose de la denominación perro de presa canario canario y por eso yo lucho en contra de esa gente porque me considero me considero con autoridad suficiente como para decir esto porque eso de canario como raza lo planteo yo ya en el proyecto de estándar y de ahí pasa al estándar oficial posterior y eso pasa en los artículos y a partir de entonces la denominación en todo el mundo se va extendiendo como perro de presa canario y yo me niego a aceptar todo aquel perro que no es canario como ya he dicho claro y raspado se criarán en la península en Alemania en Rumanía en Estados Unidos en Brasil donde quiera que sea pero tienen que demostrar que eso es canario no una cría paralela o que le estén metiendo otras cosas y le siguen llamando perro de presa canario me niego y me parece que el club español del perro de presa canario tiene que negarse a eso y el club oficial de Gran Canaria que no está afiliado a este ni a la Federación Cineológica Internacional pero que tiene validez que yo no sé quién lo preside ahora lo presidía don Miguel Vega Rivero de Gran Canaria y el último viaje que yo estuve en Gran Canaria le hicieron un homenaje yo estuve allí le di unos diplomas y tal bueno y el hombre pues se jubilaba por cuestiones de edad y tal y no sé quién ha entrado no me ha interesado tampoco porque yo estoy en otro tema no es que a mí no me interese saber quién es el presidente de allí sí pero que tampoco no es trascendente que yo lo sepa o no lo sepa o sea ellos se rigen por su su forma de criar y de seleccionar unos más otros menos con más problemas menos problemas lo mismo que pasa aquí pero este es el oficial entonces yo pienso que también el club de Gran Canaria tiene que regirse por este estándar porque ellos estaban en esa mesa de consenso y tienen que ceñirse a ese estándar para no diferenciarnos ostensiblemente los perros de Tenerife y los perros de Gran Canaria y de los perros de Barcelona de Madrid canarios lo que hagan los demás pueden hacer lo que quieran ahora mismo Quintzulú acaba de mandar un perro no lo digo como crítica que conste yo simplemente digo que deben renunciar a la denominación de perro de presa canario ahora pueden criar lo que quieran y venderlo y que creen una asociación con un nuevo nombre lo que sea lo que quieran y que se asocien de Brasil de Portugal de España bajo otra nomenclatura o sea otro nombre perdón entonces y que creen lo que quieran acaba de mandar por ejemplo un perrito por lo visto no sé si es a Brasil me lo mostró mi hijo eso no es un perro de presa canario o sea eso no puede entrar en el estándar del perro de presa canario por dos razones obvias evidentes la capa y el prototipo racial o sea primero la capa no y segundo el prototipo racial la morfología no ese perro tiene la cabeza el plano cráneo cara no es el adecuado tiene stop considerable y tiene el cráneo convexo eso no es un perro de presa canario que ellos pueden criar otro perro pero ya dejemos de hablar yo digo que es una son ramas paralelas para que todos nos demos cuenta de que cuando digo paralelos que está fuera pero es que para que esté fuera de verdad tienen que renunciar a la denominación lo han hecho los del los del alano español lo han hecho de hace un tiempo esta parte en los del dogo español pues ellos pueden poner también algo de dogo español o lo que quieran pero otro nombre y entonces pueden criar perros que no tengan que ver o que apenas tengan que ver porque no tienen por qué guiarse por el por el estándar del perro de presa canario y por eso yo hago tanto hincapié desde el principio siempre el estándar el estándar el estándar irán cuño y por qué Manuel tiene ese empeño si no pertenece al club ni de gran canaria ni el de Tenerife hombre por razones obvias por razones obvias yo no soy el origen del perro de presa canario perdón del perro de presa el origen es España cuando llega a canarias lanzarote fuerte aventura y luego el resto de las islas quede claro yo no soy ese origen pero yo tomo el nombre de ese origen España que están los acuerdos los cabildos luego el nombre perro presa de aquí de Tenerife y de Canarias cuando las pechadas y yo le agrego lo de Canario por ser de Canarias como decía yo en aquel artículo y en el proyecto de estándar pero en ese artículo publicado el periódico el día yo decía por ser de Canarias Canario como raza una raza que se estaba empezando a gestar entonces yo no tengo por qué estar en el club ni fuera del club yo vendo mis perros de presa como Iremacurto Kennels y todas aquellas personas que quieran comprar un perro de Iremacurto Kennels aquí los criamos así de claro pero yo defiendo el estándar porque el estándar actual aparte de que yo escribí el proyecto lo he defendido siempre y en la mesa de Gran Canaria de cuatro horas por la mañana y cuatro horas yo estaba allí para corregir y para aportar y nadie nunca eso me lo cuestionó porque Manuel Curto este señor que les habla fue el origen no del perro de presa ni de la denominación del perro de presa sino repito Canario y a partir de entonces se le llamó Canario dice hombre si es de Canario sí pero nunca se había planteado nunca a partir de entonces y el club que después pasó a ser oficial lo tomó por ahí años después y los de Gran Canaria lo mismo lo mismo porque por ejemplo el majoreno no lo llaman Canario el garafiano no lo llaman Canario podían haberle llamado los del club de aquí si yo no hubiese existido ni hubiese planteado nada supongamos que se hubiese fundado el club que tengo mis dudas si hubiesen fundado un club sin yo existir ni haber planteado nada a lo mejor hubiesen llamado el perro de presa tenerfeño o de tenerife como el garafiano o el esperancero podían haberlo hecho también en Gran Canaria o en ambos sitios dos razas distintas como se pretendió en determinados momentos yo dije no 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 el podenco Canario es de todo Canarias porque es un perro común a todas las islas Canarias el ibicenco se puso como ibicenco porque al parecer la tradición tiene como origen de la isla esa raza de perros de caza Ibiza bien en el caso de Fuerteventura el perro Pardino Majoreo mal llamado pues lo de ganado es común a todas las islas que eran mastines y aquí los acuerdos y en todas las islas pasa que los documentos desaparecieron los acuerdos las ordenanzas lo que quiera que fuera pero era común a todas las islas a partir de la conquista eso es lo que yo defiendo y eso se ve ahí en lo de Viera y Clavijo en la historia de Viera y Clavijo no hay que ser un lumbrera para percatarse de ello que eran de España se traen aquí como la rubia gallega y que le van a llamar la vaca basta de Trelife o de la esperanza como la manta esperancera bueno la manta esperancera muy bien sí seguramente que se empezó a usar aquí la manta esperancera en su origen es la manta hecha a mano a mano con el telar antiguo no viene de las mantas estas que compran en Inglaterra no era de León de la zona leonesa yo tengo familia León que estuve visitándolos hace muchos años para conocerlos que no los conocía y eran industriales de eso yo dije caray pues esta es la manta la manta esperancera el mismo tipo y yo tengo conservo una manta hecha en el hierro que no es la manta esperancera es la capa herreña porque me la hizo una señora de allí cuando mi suegro era presidente del cabildo del hierro bueno delegado del gobierno de la isla del hierro sí bueno pues entonces allí había una señora mayor que con el telar antiguo hacía capas yo la conservo hecha por esta señora entonces yo la visité con mi cuñada cuando mi mi suegro estaba allí delegado del gobierno entonces yo le dije señora usted no me haría una capa de estas y me dijo sí claro pero al cabo de un tiempo que yo la llamé para decirle oiga y la capa cómo va dice no todavía no he tenido tiempo de empezar porque claro una cosa muy rudimentaria de telar es de esos antiguos tenía otras cosas que hacer y da igual dice lo que la manta tradicional era negra de lana negra con el cuello que caía sobre los hombros de lana blanca dice ahora resulta que aquí ovejas negras hay muy pocas y lo que hay es lana blanca entonces en lugar de hacer la capa negra con el cuello blanco pues lo vamos a hacer a la inversa y me hizo la capa bien eso de dónde venía de castilla eso no lo llevaban los aborígenes y aquí la capa de los que se establecieron aquí para el clima frío esa capa la esperancera como se le llama no aquí de la esperanza que esto es muy frío muy húmedo muy húmedo donde yo vivo en invierno bueno pues es la manta esperancera bien a lo que voy a lo de los perros canario y mastín canario y podenco canario está el podenco enano del hierro que yo hice un trabajo que lo vamos a publicar dentro de poco aquí ¿no? bueno pues ese sí que hay que llamarle reño el nano como se le llama en el hierro enano nano pues ese perrito ya lo publicaré el trabajo ese con fotografías pues ese sí que se gestó en el hierro no vino de España de la península ibérica en época de la conquista no eso es de hace unas cuantas décadas para acá se gesta allí como el ratonero de la palma se ha gestado ahí pero el mastín canario y el perro de canao era lo mismo sostengo yo de todas las islas los perros de pastor eran de todas las islas los perros aborígenes no eran unos de Tenerife otros de Gran Canaria y los aborígenes de Tenerife y los aborígenes de Gran Canaria no tenían nada que ver unos con los otros ni los perros lo cual no quiere decir que fueran similares que eso tampoco sabemos muy bien nos llevamos por lo que dice Alonso de Espinosa y Núñez de la Peña de los de Tenerife y nos llevamos por lo que dicen en la versión B y en la versión G Montier y Leberrier de los perros de Gran Canaria cuando van merodeando allí para conquistar y dicen los animales que allí tienen las cabras las ovejas da igual y unos perritos pequeños parecidos a lobos entonces volviendo al perro de presa canario el perro de presa canario estándar hay que respetar el estándar y yo que he estado en sus orígenes y fue el que le elaboró el proyecto de estándar el que estuvo en esas cuatro horas más cuatro horas allí nadie nunca se le ocurrió decir usted aquí no hace nada no luego lo intentaron con Manuel Martín Bettencourt a la cabeza pero ahí como estábamos y ellos me tenían que respetar a mí dentro de ese negociado porque los de Gran Canaria me defendían a mí yo me llevaba muy bien con los de Gran Canaria yo viajaba mucho a Gran Canaria aparte que yo había vivido seis años allí antes de irme a Venezuela dos hijos de los mayores míos nacieron allí yo estoy muy vinculado afectivamente en todos los aspectos a Gran Canaria y lógico y normal pero aquí cuando nos reuníamos en la taberna eso está en el libro en la taberna alemana en la Rambla con Carlos Salamero con Ana Mesto con la gente de Gran Canaria y tal y cual hicieron lo posible y lo imposible para que yo estuviera fuera y entonces allí hubo un rifirrafe y los de Gran Canaria dijeron si no está Manuel Curtó nosotros tampoco entonces a Manolito Martín Bettencourt y a los demás Miguel Ángel Pichón y esa chusma no les tocó más remedio que aceptarme pero allí estuvieron maniobrando y se estuvo demorando la reunión que íbamos a tener con Carlos Salas que Ana Mesto estaba fuera escuchando pero no estaba en la reunión y estaba pues el presidente de la canina de Gran Canaria si no recuerdo mal Augusto Fierro que también hizo una intervención y no recuerdo quién es más bueno estábamos allí pero hicieron lo posible y lo imposible para que yo no estuviera para echarme fuera ya definitivamente y esa maniobra fue de Manuel Martín Bettencourt pero le salió mal a Manuel Martín Bettencourt le ha salido mal todo aparte de eso que no es una una cosa baladí intrascendente no eso es muy importante él quiso echarme del presa Canario pero no lo logró cómo lo iba a lograr pero si él era un pardillo sí se había montado en el burrito del club oficial ya desde el principio porque yo no quise crear fundar el club del perro de presa Canario porque no teníamos perros y se lo dije así en Tamaimo pero si él que sabía de perros él tenía el maján que yo le había vendido por 25.000 pesetas no tenía ni idea como se suele decir estaba más limpio que un escoplo un escoplo es un cincel limpio no tenía ni idea de nada ahora le gustaba el protagonismo y se apuntaba se quería apuntar a ese carro ¿no? entonces ¿qué hizo? se pasó a los que criticaba Juan Quevedo Martín y sus amiguetes ¿no? y allí acabó haciéndose el primer presidente Enrique Fajardo segundo presidente Juan Quevedo Martín y ya secretario Manuel Martín Bettencourt y TACA presidente Manuel Martín Bettencourt y ahí estuvo con Miguel Ángel Pichón ahora entras tú ahora termino yo y ahora entro digo terminas tú y entro yo y así pues años con todas las irregularidades y muchas más que hubo que he ido denunciando en estos vídeos pero ya lo denunciaba en artículos años atrás que están recogidos en el libro del 91 entonces volviendo a lo que vengo planteando lo del estándar y los perros que tienen que aceptarse pues yo sigo diciendo que hay que aceptar lo que dice el estándar y la capa negra también señores del club oficial que ya hay gente socios del club oficial que han cruzado con perros de Xerac y tienen cruce de eso negro que me parece perfecto de los perros que van de los míos eso viene de los perros míos sino que salgan y digan que no es verdad bien negros y las manchas blancas el club las tiene que respetar las que acepta el estándar porque todas las razas que es lo que antes apuntaba todas las razas en sus inicios han tenido problemillas con la si tanto de esto tanto de lo otro que si si manchas blancas o no manchas blancas no solamente el pastor alemán por ejemplo el pastor alemán aceptaron los perros arlequines no los pelos largos no que todavía siguen apareciendo de vez en cuando pero no lo aceptan para la cría aceptaron con perras caídas con orejas caídas no dijeron este es el estándar y se respeta el estándar y el que no respeta el estándar pues no se le reconocen los perros punto en las confirmaciones de raza no se reconocen y no hay más hay que respetar el estándar de todas las razas caninas y si no no se llega a nada lo que yo he venido diciendo que hay mil perros y todos son distintos es una exageración ¿no? porque lo cierto es que yo veo en internet porque claro yo no puedo estar en todas partes viendo yo además no voy a las muestras ni a las exposiciones hoy puedo verlo en internet por youtube y veo que va habiendo más uniformidad entre los perros de los afiliados al club sean de canarias o sean de fuera lo van logrando otra cosa es la funcionalidad porque ellos están centrados en las exposiciones otra cosa también es con respecto a las caderas las bocas bueno sobre eso voy batallando voy batallando y al que le guste bien y si no que le echen azúcar como he dicho ya en un vídeo ¿no? bien pero entonces las manchas que este vídeo yo quería que fuera solamente de las manchas blancas y acuérdense que si entran en mis vídeos el primer vídeo que hice yo que era simplemente hacer ese no quería hacer ninguno más era por aquello del primer simposium del perro de presa canario en Gran Canaria y a mí me rogó Clemente Reis porque yo no podía ir tenía medio complicado porque tenía perras paridas y en aquellos años hace ya pues no sé en qué año fue por ahí tengo yo lo que me regalaron allí y tal hace unos siete años seis siete años por lo menos bien y al final fui por complacer a Clemente Reis Santana si no no hubiese ido y cuando fui a Santa María de Guía a dar una charla fue por Clemente Reis Santana y cuando fui a juzgar mucho antes en Galdar por las fiestas patronales a juzgar a los perros de presa fui por Clemente Reis Santana si no no hubiese ido o sea que seguramente que Clemente verá esto lo que yo hablo y es así ha sido por Clemente Reis Santana no por otra cosa porque nos ha unido muy buena amistad porque lo conozco hace muchísimos años y en mi libro que no lo voy a quitar la carta que él me dirigió cuando él tenía me parece 18 años lo que allí plantea y yo le respondo está en el libro porque me parece que es importantísimo tanto lo que él me plantea como lo que yo le respondo vale pues bueno ya concluyo el vídeo aquí me parece que es suficiente este amigo mío pues bueno ya lo verá lo verá cuando mi hijo suba esto a la red y verá que que he vuelto otra vez a machacar lo mismo para que quede bien claro que yo no soy el que se ha inventado el perro de presa canario repito eso viene de España y en los acuerdos de los cabildos perro de presa pero eso lo conocían los que pichaban perros ni puñetera idea y mucho después y todavía hoy no saben lo que es eso de los acuerdos de los cabildos y crían perros de presa y piensan que saben mucho de perros de presa y Manuel curtó para arriba y Manuel curtó para abajo sí pero bueno lo siento mucho es que hay que defender lo nuestro porque eso es que dicen lo nuestro lo canario porque ellos son canarios y yo no y otros no lo nuestro lo nuestro no mire perdone usted no lo nuestro es de los que criamos y seleccionamos con una ética con una seriedad con un estándar y esos perros son ya del mundo los pastores alemanes el origen es Alemania pero son del mundo y los criadores de pastores alemanes que en el mundo que son miles los que no lo hacen bien no van a ningún lado los que crían bien esos son los que están en el pastor alemán y esos son los que venden a buenos precios esto es muy pequeño yo me tuve que retirar de la cría pastor alemán porque el mercado yo lo tenía aquí yo no tenía mercado yo solamente en dos ocasiones vendí perros fuera una perra Madrid y una perra Italia buenísimas las dos y luego me lo han confirmado me lo han dicho bien porque yo criaba muy bueno de Alemania traía de Alemania y criaba perros muy buenos y era igual de riguroso de estricto en la cría y en la selección en el pastor alemán que en el perro de presa y cuando yo iba a Alemania a comprar para la reproducción tanto en adultos como en cachorros y yo me esmeraba de comprar que podía equivocarme y me gasté mucho dinero en perros dinero que no tenía que pedía un préstamo bancario en una ocasión pedí yo en Caja Canarias un préstamo de cuatro millones de pesetas cuatro por cuatro a ver cuatro por seis veinticuatro mil euros para comprar perros no solamente pastores alemanes pero la mayor parte de ese dinero me lo gasté en pastores alemanes en Alemania me traje no sé si fueron once o doce de un viaje entre cachorros y adultos más cachorros que adultos por la calidad entonces la mayor parte de la gente no sabe lo que son los acuerdos de los cabildos ni se han interesado no se preocupan de verdad en la cría y la selección del perro de presa canario ahora eso sí ellos son los que saben pues eso es un error tenemos que admitir que aún esmerándonos aún conociendo bien el estándar queriendo criar con el estándar nos no logramos no digo nos equivocamos no logramos el fin que pretendemos como pretendemos que sean lo más perfectos posibles lo más estándar posibles en todo en el prototipo racial que no es solamente el perro es el comportamiento por eso yo digo tenemos que acercarnos del perro real al ideal y al ideal significa todo el instinto de guarda ahí es donde hay que dar el callo porque la cosa está complicada porque la mayor parte de los perros de presa que se están criando y mucho más estos de las exposiciones el instinto de guarda lo tienen dormido porque no se selecciona eso las cualidades de un perro se seleccionan mediante la cría o sea la cría el macho y la hembra que uno utilizamos yo tengo ahora mismo una perra le he sacado una camada esa perra no ha sido adiestrada ni provocada para adiestra para ataque para guarda y tal y igual y es una cosa exagerada bueno pues le puse un macho congo en los papeles chito con x y yo me he quedado con dos hembras los demás los hemos exportado toda la camada tienen un instinto de guarda extraordinario las bocas impecables bueno las tengo yo aquí tienen seis meses suelto todos los días un rato un buen rato como ahora y medio ahora tengo que soltarlas eso cualquier ruido cualquier cosa están en el aire eso es lo que hace falta en un perro de presa canario la mayor parte de los perros de presa canario no lo tienen pues entonces ¿de quién hay que dejar? de esa perra yo ahora el próximo celo ya se lo he dicho a mi hijo le voy a poner porque esa perra ha criado una una sola vez en dos años pues ahora le pondré a Goya voy a probar no no Shito sino Goya que es otro gran perro que tengo yo aquí grandísimo maravilloso lo tiene casi todo pues se lo voy a probar con este perro a ver y después yo veré el resultado si repito con Shito con Go o Goya bueno pues esto es complicado ¿no? es complicado o sea y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no nos vamos alejando del estándar comportamental cuando yo hablo de lo comportamental el comportamiento del animal como perro de guarda porque si decimos y el estándar está recogido no es un perro de caza es un perro de guarda es así de simple pero si esos perros no guardan aparte de la salud física que yo hablo siempre las bocas completas las caderas los codos bien la morfología pero ya podemos tener un perro un perro bueno rayando en lo perfecto pero si le falla eso aquí el instinto de guarda está ahí dentro que desconfía no porque le están provocando una y otra vez y otra vez y venga a tocar con el con el palito con el latiguito y venga y ahora lo haces tú y ahora el otro para que el perro reaccione sí pero en cuanto no hay esas personas que los provocan ellos duermen ese es el grave problema no tiene que ser natural pero natural como es pues seleccionando ejemplares que aporten eso pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa que van a sacar en sus vidas de selección con buena salud con buen instinto de guarda con buena morfología y el prototipo en su conjunto esa cabeza ese esqueleto esos aplomos y entonces vamos por buen camino con la raza porque hay que seguir construyendo la raza mediante la selección camada tras camada en todos los países de la tierra porque hay y hay presas canarios en cantidad de sitios Manuel me decía no sé cuántos miles hay ya de criadores de presa canario seguramente que la mayor parte de ellos son malos o mediocres pero bueno vamos a seguir vamos a seguir e ir tomando conciencia porque hay razas que se han mantenido muy bien y las han ido mejorando con el tiempo gracias a una selección y eso no lo hace una sola persona lo hacen los criadores en general un cordial saludo le reached y la es el ¿ ART